El presupuesto es una de las herramientas como más importantes del país, ¿verdad? Porque el presupuesto determina en términos de política quiénes pagan, por qué, cuánto pagan, en qué momento pagan y quiénes disfrutan de este dinero que se recauda, pero también quiénes disfrutan de no pagar impuestos, ¿verdad? Es decir, estamos hablando como de la gran negociación de país y para eso hay un ciclo de política presupuestaria. Usualmente el ciclo de política presupuestaria es que las instituciones, en función de un gran plan de gobierno, por ejemplo, el plan de gobierno que hizo el gobierno de la Alianza y el gobierno de Xiomara Castro de Salaya, establece sus grandes metas. Entonces, cada institución del gobierno toma estas grandes metas, hay una discusión interna en todos los ministerios y cada uno de ellos, en función de estas metas, establecen actividades anuales y, bueno, y bianuales o trianuales, pero se conforman los planes operativos anuales, los que se llaman POAS. Estos POAS son conformados por las instituciones y se establece cada compra, cada salario, así de las 118 instituciones públicas. Todas estas son centralizadas en SEFIN, SEFIN las revisa, las pone a discusión de nuevo con las instituciones y debería de haber una discusión pública, que es una discusión que no existe hace más de 10 años.